Los Guerreros del Sur registran un buen arranque del campeonato, jugando como local, dos victorias en dos partidos. Para el equipo es fundamental sumar la mayor cantidad de puntos en su estadio. Creo que necesitamos recuperar a ese Pérez de León, que acá se ve incómodo, ¿verdad? Pero esto se basa en los resultados. Yo creo que, gracias a Dios, hemos tenido dos muy buenos resultados y tenemos que seguir, como decían los muchachos, con la misma humildad, para trabajar con mucha fe en Dios y, sobre todo, con mucho compromiso. Segura destacó el arranque como local y, al mismo tiempo, el desempeño como visitante, aunque los resultados fuera de casa no fueron tan positivos. Creo que esa es la idea, buscar y tratar, lógicamente, de hacer buenas presentaciones, porque usted ve que fuimos a Arei y hicimos una buena presentación, en Sporty hicimos una buena presentación también, y en Santos, a pesar de la derrota, el equipo compitió e hizo una muy buena presentación. No sacamos el resultado, pero uno queda con la sensación de que se está compitiendo bastante y que este equipo se está armando para eso, ¿verdad?, para competir y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Los Guerreros del Sur suman 7 puntos en el clausura.